La estancia de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11, será temporal ya que cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos. Así lo dio a conocer David Arayaculli, secretario de Seguridad Pública del Estado. Dijo que las autoridades federales le hicieron saber que El Menchito solo estará unos días en el reclusorio de alta seguridad de Hermosillo, ya que está en proceso su entrega a las autoridades estadounidenses. Señaló no estar de acuerdo con la operación de ese reclusorio en Sonora, ya que los ceferezos son detonadores de violencia, como ocurre en otros estados del país. Martín Vallejo, Meganoticias.